7 modos de guisa La cabaca por adentro y la hinchida los mat Esta comida la llaman la comida la dolma Esta comida la llaman la comida la dolma A mi tío Cheracique la grana beber vino Con el vino 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 mucho y bien a él vino Con el vino 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 mucho y bien a él vino La princesa que la guisa es mi prima esternichote La cabaca por adentro y la hinchida los mat Esta comida la llaman la comida el almondrote Esta comida la llaman la comida el almondrote La alburneo es aburrida en color y en color Ven haremos una cena nos gozaremos los dos Antes que venga el gozano y le quite la sabor Antes que venga el gozano y le quite la sabor A mi tío Cheracique la grana beber vino Con el vino 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 mucho y bien a él vino Con el vino 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 mucho y bien a él vino En las mesas de las fiestas siempre brilla el jandrallo Ya les demos pastel y consellos brilla en los platos Esperando a ser servidos con los huevos caminados Esperando a ser servidos con los huevos caminados A mi tío Cheracique la grana beber vino Con el vino 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 mucho y bien a él vino Con el vino 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 mucho y bien a él vino Con el vino 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 mucho y bien a él vino Con el vino 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 mucho y bien a él vino Con el vino 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 speyendo a él vino ¡Vino! ¡Vino! ¡Vino!